Ahora entonces, pues vamos a Baja Verapaz. Me encanta Baja Verapaz. ¿Qué será lo que quiere usted? Una cerámica, un pinón, un jugo de naranja o sus plantitas de naranja. La verdad es que es otro de los departamentos con una gran riqueza cultural. Y respetos y amor a Baja Verapaz por todo lo que tiene en su esencia. Y es que vamos a invitarle. Ya sé, ya sé. O sea, la suiza de la Verapaz, el sur se quiere ir a quedar. Saludos a los amigos de Purulá. Aquí tenemos a los amigos de la maripa, a los agentes comunicadores que también están transmitiendo. Mil gracias por estar con nosotros. Invitamos a la señorita Arlis Maimeli Tista Castro. Ella estudia cuarto semestre de la licenciatura en trabajo social. Tiene 19 años, María Ana Tista Castro, su señora madre. Habla el idioma A-Chi y español. Ella representa a San Miguel, Chicago. ¿Sabes? Allá también hay boshmoles. Allá también hay boshmoles. Y hay chilate. Hay chilate. Ya, así es de que cuenta con dos centros que se consideran ceremoniales. Existe una versión de los ancestros de quienes se decía que contaban que San Miguel Arcángel había bajado del cielo hacia el poblado. Y ella es que toma el nombre patronímico. En consecuencia, del 23 al 26 de septiembre, realizan la celebración de subvenia, en donde se presentan bailes folclóricos. Y entre varios destacan... Esa es una versión de la abogada, en donde se presentan bailes folclóricos. que os esperemos en mis profesores y los que nos ayuden a dirigir a escuchar la palabra y la interpretación es importante que los crema porque los hombres se invita a laICK y sus hijos y nos motiva a la BIBLE y en la oportunidad que nos motiva a las cifras Soko, naustakashi kichwari atakachabal, ma natef tak hurlo, riu atakachabal, chila hawasik rumaneri, likou chuaab, rumala, chila hawasik kamaho chapashikruk nao. Maewaaanwe kach Victiut kutoog de kaya chila tamashikrukanao. Condenados y vaciones, las名es y las que les daba, y también las que гoyen vándolemos, se les daba, y practsehen a lo que les comas himeles, H sameignan los ejércitos con Classup y por espero cuestionables, tamborted o besosテ stoppages todos sus economicos. Eso es el tiempo que hoy vamos a dar growth, pero no lloro como exterminado, bien 시력 humano態 a los 점iexeros de diversos de photographed, Gracias por ver el video. Desde la tierra del bochubol, el chilate y el baile de la pichona, Zag y el Chica Baja Verapaz reciban todos un cordial saludo. Un legado invaluable de nuestros pueblos son los saberes ancestrales, ya que representan los conocimientos transmitidos por nuestros abuelos a lo largo del tiempo, ya sea a través de relatos orales o prácticas tradicionales. Lamentablemente, en la actualidad enfrentamos desafíos sin precedentes, como lo es la era digital, la globalización, el mal uso de la tecnología y la información tergiversada e incompleta. Sin embargo, recordemos que las nuevas tecnologías no son malas, sino malas son nuestras acciones al no saber utilizarlas correctamente, ya que las nuevas tecnologías bien utilizadas pueden ser aliadas en la preservación y difusión de nuestros saberes. Un ejemplo brillante es el creador de contenido Baja Verapazense, Miguel Bachán, conocido como Miguel Babo, quien a través de sus plataformas ha logrado compartir al mundo la riqueza de nuestra gastronomía y la esencia de nuestras culturas. Y por qué no mencionar a los medios de comunicación, quienes realizan una ardua labor al transmitir a la población guatemalteca el proceso de estos espacios culturales, dando a conocer el gran valor de nuestra identidad. Por ende, agradezco infinitamente a cada uno de ustedes, ya que gracias al trabajo que realizan nuestras voces como representativas, han sido y serán escuchadas. Por su amable atención, muchísimas gracias.